...provincia virtualmente, ¿no? Vamos a charlar con Juan Nicastro, bueno, un russarino que vive ya hace tiempo allí en Córdoba, en Villa Yardino especialmente, y él forma parte de la Brigada Comunitaria de Villa Yardino. Brigadas que están trabajando, ¿no? También ahí, muy activamente, desde que comenzaron los incendios. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, buen día. Muchas gracias por comunicarse, muchas gracias. Bueno, a ustedes, la verdad, antes que nada, nuestra solidaridad por lo que están pasando, Juan. Entendemos y las imágenes, la verdad que nos devuelven un panorama tremendo que ustedes ahí, in situ, lo están viviendo, me imagino, también, con ese dramatismo. Sí, sí, el Valle de Punilla, desde la zona de Villa Yardino hacia el norte, afectado en todas las localidades, la Cumbre, San Esteban, Los Cocos, Capilla del Monte, la zona del Cerro Uritorco, del Cerro Uritorco hacia el oeste, la zona del Río Pinto, desde ahí más al norte, hasta San Marcosierras, hasta la zona de San Marcosierras, del Uritorco hacia el norte, la zona de Valle de la Luna, Ungamira. Es dramático. Es una tragedia ecológica, es una tragedia social, es una situación de terrorismo, porque estos incendios son todos provocados, y cuando no son provocados, o son mal apagados, o son apagados con técnicas que la sociedad está cuestionando de forma muy enérgica, en Córdoba, además de los grupos de bomberos voluntarios, existe una fuerza que se llama ETAC, que es el Equipo Técnico Anticatástrofe, y está que está siendo muy cuestionado, porque tienen una técnica para apagar los incendios, que es de constantemente armar contrafuegos, un contrafuego es un fuego que, desde la idea, es consumir combustible, para que cuando llega el fuego principal, no tiene por dónde seguir, porque ya se ha quemado esa zona estratégicamente, y entonces es una manera de anular un incendio, pero lo que se está denunciando es el mal uso de esta técnica, a punto tal de que hay muchos videos, muchos testimonios ya, de situaciones en donde se están dando estos, lo que se llaman fuegos tácticos, con resultados desastrosos, y entonces en este incendio en particular, se hacen situaciones así, entonces hay una mezcla de dolor muy fuerte, por toda la quemación del monte, la fauna, la flora, las casas, la cantidad de casas que se han quemado, que creo que son más de 50, estamos hablando en hectáreas, de quizá 20.000 hectáreas quemadas, y a eso se suma esta sensación de violencia, por saber que son incendios provocados, es decir, es una zona que está bajo ataque, así es como lo estamos sintiendo, y las brigadas comunitarias hacemos la colaboración, trabajamos en conjunto cuando se puede, para colaborar en lo que es extinguir el fuego, o asistir a las personas afectadas, o sostener las guardias de ceniza necesarias, así es, la parte más grave de este incendio, hace varios días atrás, creo que fue el jueves, era un incendio que ya se había contenido, y que no fue cuidado eficientemente, y bueno, entonces por eso se reactivó, tengamos en cuenta que tenemos un clima muy muy seco, bajísima humedad, vientos muy fuertes, y entonces esos son los principales factores, para que sea muy difícil controlarlo. Juan, ¿cuánta gente está trabajando Juan en esto? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánta gente está trabajando en combatir estos incendios? No, no sé, no sabría decirte la cantidad de gente, yo no estoy en una mesa operativa, que maneje datos, estadísticas, no tengo ese dato, es muchísima la gente, o sea, imagínate que cada localidad, tiene los cuerpos de bomberos voluntarios, hay además de los cuerpos de bomberos de la región, están trabajando cuerpos de bomberos de otras regiones, y la comunidad, las brigadas comunitarias también, así que son cientos de personas, son cientos de personas, hay centros evacuados, hay, como te decía, los focos están repartidos en estos momentos, por muchas regiones, y dentro de todo, hoy es un día más tranquilo que el de ayer, hoy el viento está un poco más tranquilo, y bueno, es un día menos grave que el de ayer, con muchas regiones en donde el fuego ya se está controlando, y desde donde estamos nosotros en Villa Yardino, estamos atentos a una zona al este del pueblo, que es donde hay una zona en donde está inestable, es decir, donde se lo apagó, pero está con posibles reinicios, y en la zona de Cruz Chica, es decir, cerca de la localidad de la cumbre, hay un reinicio grande en este momento, en una ladera de un cerro, en donde están trabajando incluso aviones, pero no te puedo decir así cifras exactas de gente trabajando, porque es muchísima, es una situación de desastre, y además con bastante desorganización. Ahora Juan, ¿qué dicen las autoridades, o bueno, la mesa que está trabajando, me entiendo también interinstitucional, para combatir el fuego, sobre esta metodología que vos señalabas recién, del contrafuego, este método, que cuestionaron, que están por lo menos, cuestionando desde distintos sectores? Mira, no sé qué están diciendo en este momento, no sé, la información tiene canales oficiales, en donde suele ser insuficiente el dato, y después la información, ustedes saben cómo corre actualmente, corre por redes, corre por WhatsApp, corre por Instagram, corre con deficiencias, corre con intervenciones interesadas, hay desinformación, hoy la sociedad está siendo intervenida, a través de las redes sociales, uno puede meter información falsa, nosotros creemos que acá lo que está ocurriendo, es que se está generando también pánico, miedo, se está justificando la mayor presencia de fuerzas policiales, a quienes hacen cuestionamientos, se los está incluso persiguiendo, tenemos ya dos testimonios, de situaciones en que gente que estaba apagando fuego, fue hostigada por la policía, o constantemente tenemos situaciones en donde la policía no permite el acceso a brigadas que quieren combatir el fuego, no se les permite el acceso, entonces es una situación de crisis. Ahora Juan, estamos hablando con Juan Nicastro, que es de la Brigada Comunitaria de Villa Yardino, sobre los incendios que hay en la provincia de Córdoba, como recién bien el detallaba, Juan vos vivís allí desde hace varios años, me imagino que bueno, más allá de que es recurrente, son recurrentes, digo los incendios en Córdoba, pero digo, lo que estamos viendo por ahí en dimensiones supera lo que vino pasando en décadas atrás, ¿no? Sí, yo creo, bueno, yo esta entrevista, yo estoy dando mis opiniones personales, ¿no? Como habitante de acá de Villa Yardino y del Valle de Punilla, vivo desde los años 80 acá, y hay dos factores me parece que son principales, por un lado, las condiciones climáticas, porque por el tipo de economía que tenemos, en nuestro país, en el mundo, ¿no? Nosotros estamos dedicados en Argentina, por ejemplo, al agronegocio, y eso favorece la sequía de todo el territorio argentino, nosotros estamos, hemos desertificado todo el centro del país, ¿no? Donde había todo, era todo monte, estamos hablando de un proceso que tiene más de 100 años, ¿no? Pero que se ha intensificado en los últimos años, y entonces nosotros tenemos una sequía muy fuerte en todo el país, y un aumento de la velocidad de los vientos, bueno, al tener menos monte, menos protección frente a este clima más complicado, eso por un lado, es decir, condiciones climáticas de más sequía, menos humedad, y vientos más fuertes, y por otro lado, una intencionalidad de generar incendios para liberar campos que tenían monte, para poder utilizarlos para pastoreo de ganado, o para cultivo de despoja, o de otro cultivo intensivo, ¿no? Entonces, la intencionalidad de los incendios va de la mano de un modelo económico que se quiere implementar, y esa intencionalidad también, esa violencia tiene que ver con desalentar la respuesta de la población, ¿no? Porque la población tiene ganas de apagar los incendios, pero se impone la violencia y un método institucional de apartar a la gente, apartar a la comunidad, no permitirle intentar que no participe, para que sean las instituciones quienes puedan garantizar una quema controlada, podríamos decir, ¿no? Estas cosas que estoy diciendo, yo sé que pueden sonar como muy, hasta incluso como conspiranoicas con esa palabra que se usa, ¿no? Pero cuando son tantos los testimonios, cuando uno lo está viendo tan seguido, cuando uno ve tantas veces que un incendio estaba ya controlado, y de nuevo se volvió a reiniciar, cuando ve que estas técnicas de contrafuegos se aplican tan indiscriminadamente, cuando empieza a haber tantas quejas de las poblaciones, bueno, uno ya tiene que darse cuenta de que hay algo que no está funcionando, ¿no? Y además esto va acompañado de declaraciones de funcionarios o de referentes de empresarios rurales o industriales, en donde también de alguna manera favorecen que continúen así las cosas, ¿no? Recordemos declaraciones de, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, ¿no? En donde es muy despectivo hacia el cuidado de la selva amazónica, ¿no? Y generando de alguna manera un aval para que los empresarios del agronegocio continúen con las quemas, ¿no? Ahora, Juan... Porque esto que está pasando en Córdoba se da en un contexto de terribles incendios en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, está bueno poder recordar en qué contexto se da esto, porque las dinámicas económicas no son aisladas, que cada país tiene la suya, sino que acá hay planes para todo el continente, ¿no? Juan, vos sos parte de la brigada comunitaria de Villa Yardino, ¿cómo esa comunidad, digamos, esa brigada se forma, se autoconvoca, ¿cuál fue la intención de conformarla? La brigada fue teniendo distintas etapas a lo largo de la historia, hace 15, 20 años, cuando los incendios no eran tan graves, y no había tanta intencionalidad, sino que quizá ocurrían, quizá por algún error humano, pero no con una intencionalidad tan manifiesta, los incendios no eran tan complicados, y los grupos de vecinos colaboraban con los bomberos, ese fue el origen de esta brigada, grupos vecinales en las zonas rurales, que se reunían y salían a combatir el fuego en aquellos años, con el correr del tiempo, y especialmente en los últimos 10 años, ya empezó a haber muchos, los bomberos no dan abasto, y entonces se vio la necesidad de colaborar, ¿no? Entonces ya se empezaron a armar, no grupos de vecinos espontáneos, sino ya grupos que permanecen trabajando todo el año, que gestionan recursos, que compran equipos de protección personal, porque para ir al fuego hay que tener los borsegos, los pantalones, el casco, las antiparras, Mínimamente. Claro, todo el equipamiento, las mochilas de agua, los chicotes, las zapas, una red comunitaria, en una brigada está la gente que va al fuego, está la gente que se ocupa de la logística, está la gente que gestiona las donaciones, está la gente que armando... Se han profesionalizado, Juan. Sí, 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 esto fue necesario, porque precisamente tenemos una referencia en el año 2020, donde en Córdoba se quemaron más de 30 de hectáreas, donde murieron dos personas, y donde sería la necesidad de una presencia de la comunidad, porque si se dejaba sola a las instituciones, no se podía confiar. Esto, en este caso yo quiero volver a insistir, los bomberos voluntarios hacen un trabajo excelente, las personas, los bomberos, acá lo que hay una duda, una sospecha, una denuncia, es contra las autoridades, y hubo una época muy oscura, que fue cuando, en esa época, manejaba la defensa civil de la provincia, Diego Concha, un hombre que ahora está preso, está preso por abuso, y por ser responsable del suicidio de una mujer bombera, es decir, con esto le estoy dando algunos ejemplos del nivel de oscuridad, que estaba presente en estas instituciones, y si a eso le sumamos que la policía también está cada vez más llena de factores delincuentes, cruzada por el narcotráfico y vinculada a negocios ilegales, bueno, entonces eso nos puede dar una idea de por qué la comunidad tuvo que generar sus propias herramientas, por lo menos para poder estar presente en el territorio y poder vigilar y denunciar lo que realmente está pasando. Están pidiendo la emergencia nacional que se declare, ¿no? Y es una de las reacciones de la comunidad, Sí, porque en paralelo a esto que vino ocurriendo, los presupuestos para los planes de manejo de fuego se fueron reduciendo, ¿no? O sea, hoy a nivel nacional, ya desde hace varios años, los aportes para las necesidades básicas de la población se están reduciendo, se están reduciendo los presupuestos para salud, para lo que es hábitat, para lo que es la defensa frente a catástrofes, entonces, imagínense, los cuarteles de bomberos tienen problemas hasta para el combustible, ¿no? Que es un gasto hoy por hoy, el de recorrer 50 kilómetros, hacerlo casi todos los días, es un gasto de combustible que hay muchos cuarteles que no les sobra, No pueden afrontar, Sí. Entonces, entonces, bueno, este panorama es de una complejidad tal, que en donde la población entonces va teniendo iniciativas, y esto de pedir la emergencia nacional es una de esas. No creemos que hoy por hoy el Estado Nacional tampoco tenga grandes deseos de colaborar, pero bueno. Sí, de hecho no hubo ningún tipo de expresiones tampoco. Claro, tal cual. Igualmente estamos en una época de crisis social tan grande, que es lógico que la población va teniendo demandas, quizá algunas aisladas, alguna tendrá más repercusión, no sabemos, no sabemos, es una época de crisis donde las respuestas sociales van a ser muy variadas. Seguro. Y sobre esas respuestas sociales también, atención, sobre esas respuestas sociales, quieren operar grupos para generar más caos y más desorden, que después justifique intervenciones de fuerzas armadas, entonces también hay que tener el ojo atento a cómo se montan también algunas tendencias interesadas para sacar provecho. Seguro. Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo, bueno, los mejores deseos de acá, de que la situación se pueda contener, de que todos estén bien, sanos, para poder afrontar una situación realmente muy compleja para la comunidad, para la provincia de Córdoba y para estas localidades. Le mandamos un abrazo enorme y bueno, rogamos que por lo menos la madre naturaleza, bueno, no sé, les dé algún regalo, alguna lluvia, algo para ayudarlos un poco también. Sí, gracias, bueno, y disculpen por ahí la imprecisión de los relatos, pero tenemos mucho nervio, mucho angustia, seguro, y cuesta articular ahí las palabras. Muchas gracias. Gracias, solidaridad con ustedes. Gracias.